¿Qué tal amigos de ONCE? Los saluda Cristian Juárez desde La Cueva aquí en Suazua, Nuevo León para compartirles que el día de hoy por la mañana el equipo de Tigres continuó entrenamientos a las 10 horas en donde pues bueno la novedad fue que aún está la ausencia de El Diente López, jugador que si bien ya es pues parte del equipo de Tigres no ha reportado con el equipo para continuar entrenamientos de pretemporada por lo que se espera que se una el día de mañana o el domingo al finalizar el entrenamiento de la mañana habló en conferencia de prensa Jorge Torres Nilo mencionando pues bueno lo importante que era para el equipo Lucas Celarayan después de su partida sin embargo mencionó también que el equipo se ha ido fortaleciendo con los nuevos refuerzos por lo que espera que ellos también puedan pues bueno compartir un granito de arena para el equipo y así lograr las metas que se tienen establecidas también el jugador habló sobre la Conca Champions torneo que no se les ha pues logrado en el equipo felino sin embargo mencionó que sigue la ilusión intacta por lograr este título internacional y así posteriormente ir al Mundial de Clubes para representar a México como se merece por último habló sobre lo que ha conseguido el equipo felino en la última década mencionando pues bueno que han sido un buen trabajo en equipo logrando pues liguillas sin embargo también mencionó que no queda satisfecho debido a que las liguillas se quedan solamente en estadísticas y lo que buscará pues es alzar más campeonatos así sean nacionales e internacionales los invito amigos a que sigan el pendiente de 11diario MX y 11diario.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!